Hola queridos amigos y amigas, hoy vamos a realizar la semana 5 de nuestro proyecto número 2 Esta es nuestra última semana, recordemos que todos estos videos son para los estudiantes del régimen Sierra Amazonía Ya que aquí en el canal El Profesor de Toda la Vida es el único sitio que le damos clase en todo el territorio ecuatoriano Soy como tu profesor en casa, así que si son nuevos viendo mis videos No olviden de suscribirse, comentar, compartir y seguirme en todas mis redes sociales que las dejo en la descripción del video Así que sin más preámbulos, ¡vamos con las actividades! Bien, en esta semana vamos a trazar las asignaturas de Lengua Literatura, Ciencia Natural, Estudio Social y Educación Cultural Artística Bien, el tema de esta semana es Interrelación de los elementos evolutivos en la sociedad para cuidar la salud integral Bien, vamos a ver cuáles serán esos elementos que nos permiten cuidar nuestra salud Primer tema, actividad número 1, comunicación asertiva que guarda relación con Lengua Literatura Bien, antes de explicarles las actividades, recuerden que la asertividad es una forma de expresión cuyo objetivo es comunicar ideas y sentimientos de una manera auténtica, clara, directa y equilibrada Recordemos que cuando uno es asertivo, acepta que los criterios de los demás no tienen por qué coincidir con los propios Siempre es importante que tu opinión valga Entonces, por más que tú sabes que tu opinión vale, no tienes por qué aceptar lo que las demás personas te digan sin antes tú ponerte a darte cuenta cuáles son los pros y los contras de dichos diálogos que te emiten otras personas Por eso, por eso la asertividad te permite eso Primero, respetarte a ti y para que puedas respetar a los demás Bien, ahora, vamos a ver el cuento que se llama Los seis ciegos y el elefante Aquí en la guía, tú lo tienes para que lo leas Luego de leerlo, tienes que hacer las diferentes actividades Bien, como siempre aquí en este canal te explicamos cómo tienes que hacer las actividades Ahora sí, vamos con la actividad número uno Tienes que dibujar en tu cuaderno una imagen que represente los seis ciegos y el elefante Bien, aquí te comparto para mí esta imagen En el cual vemos a una persona que se está dando golpe sobre una pared ¿Qué significa? Que esa persona quiere imponer su criterio y los demás no le hacen caso Entonces, ¿qué le queda a esa persona? La violencia Entonces, eso representa el cuento de los seis ciegos y el elefante Cada uno quería imponer su criterio y nunca se ponieron de acuerdo Esta imagen representa bien claro el cuento Bien, vamos con la otra Dos, identifica dos situaciones reales y que son similares a la historia del cuento Bien, aquí te presento las dos situaciones que para mí son reales y que se parecen demasiado al cuento Bien, según el cuento, los seis ciegos guardan mucha relación con las ideas que teníamos al principio del COVID-19 Ya que comenzamos a probar diferentes remedios caseros Que en muchos de los casos eran innecesarios y se comprobó con las altas cifras de personas que perdieron la vida Como te puedes dar cuenta Al principio te decían, no, que para curar el COVID tenemos que hacer esto No, que esto aquí es efectivo para curar el COVID-19 Y fueron a remedios caseros, pero al final se comprobó que tenían muy poca efectividad Bien, la otra En otro caso es cuando probamos algo nuevo Y al no encontrar una idea clara de su sabor Nos inventamos tantas probabilidades que al final con otras personas no estamos de acuerdo Y defendemos nuestra posición creyéndonos expertos Imagínate, tú vas a probar un alimento nuevo Y al no encontrarle tu sabor, no, no, es que este alimento sabe a fresa Y la otra persona no, que sabrá a vainilla Y entonces ahí no se ponen de acuerdo Porque todos se creen expertos Entonces para mí guarda mucha relación con el cuento De los seis ciegos y el elefante Bien Luego, escriben tu cuaderno un cuento sobre la comunicación asertiva Y léelo con tu familia Bien Aquí me inventé un cuento que se llama Al sultán, ¿qué cuento le das? Bien Dice así el cuento Un sultán soñó que había perdido todos los dientes Después de despertar, mandó Mandó a llamar a un sabio para que interpretase su sueño ¡Qué desgracia, mi señor! Cada diente caído representa la pérdida de un pariente de vuestra majestad Dijo el sabio ¡Qué insolencia! ¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? ¡Fuera de aquí! ¡Que le den cien latigazos! Gritó el sultán enfurecido Más tarde ordenó que le trajesen a otro sabio Y le contó lo que le había soñado Este, después de escuchar al sultán con atención Le dijo ¡Excelso señor! Gran felicidad os ha reservado El sueño significa que sobrevivirás a todos vuestros parientes Se iluminó el semblante del sultán con una gran sonrisa Y ordenó que le dieran cien monedas de oro Cuando este salía del palacio Uno de los cortesanos le dijo admirado ¡No es posible! La interpretación que habéis hecho de los sueños es la misma que el primer sabio No entiendo por qué al primero le pagó con cien latigazos Y a ti con cien monedas de oro El segundo sabio respondió Amigo mío Todo depende de la forma en que se dice Uno de los grandes desafíos de la humanidad es aprender a comunicarse De la comunicación depende muchas veces la felicidad o la desgracia La paz o la guerra La verdad puede compararse con una piedra preciosa Si la lanzamos contra el rostro de alguien puede herir Pero si le envolvemos un delicado embalaje y le ofrecemos con ternura Ciertamente será aceptado con hara Como te das cuenta aquí en este cuento El otro sabio le dijo palabras hermosas al sultán Y fue recompensado En cambio el otro le dijo palabras tristes Y fue castigado Por eso en la enseñanza que nos dice ahí Que siempre tenemos que decir las cosas con palabras hermosas Con palabras bonitas Con palabras que no hieran la sensibilidad de otros Bien, a continuación nos toca hacer la actividad 2 Ciclo celular, reproducción sexual y asexual Bien La primera ¿Crees que en este momento existen células de tus cuerpos que se están dividiendo? Ajá Entonces la respuesta es sí Sí Bien Luego tienes que leer acerca De La reproducción De acuerdo a la mitosis O la Meiosis La mitosis o la Meiosis Te recomiendo que veas mis videos Que expliqué la semana pasada En el subnivel del bachillerato Donde detallé Este tema Aquí te lo voy a dejar en la descripción En el enlace para que lo puedas visualizar Ahora sí vamos a hacer con las actividades Primero Escribe en tu cuaderno una lluvia idea sobre el ciclo celular Bien Aquí te lo he dejado con rojo Las ideas más principales que tienes que escribir en tu cuaderno Por ejemplo Escribes ahí Mitosis es el proceso más importante De la reproducción celular Que consiste en la división del núcleo de dicha célula Otra idea importante que tienes que escribir Al realizar este proceso La información genética se duplica Y por tanto La célula hija Es exactamente igual a la célula madre El proceso de la mitosis Se divide en cuatro etapas básicas Recuerda que estamos haciendo esta actividad La número uno Que tienes que escribir Acerca de una lluvia de idea De lo más importante Acerca del ciclo celular Como te vas a dar cuenta Aquí estas son Luego Otra En las células animales El cetoplasma se separa mediante estragulación Mientras que en las células vegetales Se produce la rotura de la pared celular Formando un tabique Que hace posible la división celular La otra Tras la segunda división Las células hija No se parecen a la célula original madre Y la última La reproducción sexual Ocurre solo en eucariotas Bien Esas son las ideas más principales Que tienes que escribir En la actividad número uno Vamos con la otra ¿Cómo conectas la nueva información Con lo que conocías Sobre reproducción sexual? Bien Aquí te doy una idea Para que respondas La información nueva La asimilo De una manera correcta Por el hecho de que Previamente ya conocías Acerca de la reproducción sexual En las personas En este aspecto Se ve reforzado Mis conocimientos Con la metosis Y meiosis A nivel celular Bien Luego que ya aprendiste Esta actividad de ciencia Nos toca hacer La actividad número tres Una actividad de estudios sociales Papel de los jóvenes En la vida nacional E internacional Bien Vamos a aprender Acerca de la participación ciudadana Bien Antes de explicarte Estas actividades Es importante Que Que conozcan Queridos jóvenes Que ustedes ya Algunos Los que están En décimo año Algunos de los que están En décimo año Ya pueden sufragar Para las elecciones Del 2021 En el cual Vamos a elegir Un nuevo Presidente Es súper importante Que tú Analices La propuesta Que Te Te va a decir El candidato La analices Bien Pienses Si es real O no es real Y de ahí Tomes las decisiones Correctas ¿Por qué? Te lo pongo así como ejemplo Imagínate En las elecciones Anteriores Que decían Los dos candidatos Finalistas No Que vamos a dar Un millón de casas No Que vamos a dar 500 mil casas ¿Cuántas casas Dieron? Ninguna ¿Por qué? Porque dar casas No es algo real No es algo factible El gobierno Un gobierno No puede estar Arreglando Las casas Las casas Se hacen Por medio De la oferta De la demanda De la sociedad De los municipios Etcétera Entonces un gobierno No puede ¿Por qué proponer eso? Entonces Es un claro ejemplo Que esos candidatos No iban a ser Un buen papel Siendo gobernante Después de 4 3 años Nos damos cuenta Que eso fue cierto Por eso Esta vez Mira bien Las propuestas De los candidatos Y date cuenta Si son reales O no son reales Si son reales Y se pueden Hacer Ese es un buen candidato Ahora Si son irreales Y son demagógicas Que solamente Buscan regalar 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 Ese es un candidato Falso Que no va a trabajar nada Por eso es importante Queridos jóvenes Que se involucren En la participación Ciudadana Los invito A que vean Mis videos Que yo siempre Explico estos temas Bien Vamos a ver Con las actividades Primera pregunta ¿Cómo se puede Fomentar la participación De los jóvenes En la vida nacional? Respuesta Se la puede fomentar Por medio de campañas Orientadas a rescatar Los valores cívicos De la sociedad Ya que en la actualidad Se están perdiendo Por lo consiguiente No se logra Una masiva participación Juvenil en la sociedad Eso es cierto No hay valores cívicos Ahorita En la sociedad Todo el mundo Quiere Como se dice Igualmente Jalar agua Para su Molino No nos preocupamos De los demás Nos interesa Única y exclusivamente El bienestar particular Así destruyamos El bienestar general ¿Por qué? Porque se van perdiendo Esos valores De la cívica El civismo Por eso es importante Crear esas campañas Bien La otra ¿Por qué es importante La democracia Libertad de expresión Medios de comunicación Y valores democráticos En la sociedad? Bien Son importantes Ya que ellos nos permiten Llevar una convivencia pacífica Dentro de nuestro país Ya que son valores Y principios Que nos permiten Que la sociedad Sea activa Y participativa En los gobiernos Esos son importantes La democracia La libertad de expresión Bien Vamos con la última ¿Qué mecanismo De participación Tiene tu institución educativa? Bien En mi institución educativa Hay el gobierno escolar Que es una herramienta De participación activa Orientada Que el establecimiento Toma una dirección De hacia donde Queremos llegar En base A una visión Misión E ideario Que se construye Con todos sus actores Bien Esto es el mecanismo De participación Ahora si Luego Nosotros tenemos que hacer Esta actividad Tenemos Que crear Formas de Participación Tenemos que Aquí está Tenemos que crear Un plan para fomentar La participación Activa en tu colegio O comunidad Bien Aquí te voy a dar un ejemplo Como será En mi escuela O colegio Lo primero que tienes que hacer Es un título Dos objetivos Cinco estrategias Y una conclusión Y recuerda Que en el canal El profesor De toda la vida Te explicamos Con ejemplo Para que comprendas Cada uno de los temas El título Mi escuela Construyo mi futuro Objetivos Que son dos Promover la escuela Como un espacio De participación Activa De todos sus integrantes Crear estrategias Que permitan La participación Activa y democrática De todos Vamos a las estrategias Cinco Una Realizar talleres De concientización De todos sus integrantes Dos Crear espacios De tiempo Durante la jornada Escolar Para dialogar Acerca De las problemáticas Presentadas Tres Establecer comisiones Que promuevan Campañas De concientización De la participación Estudiantil Cuatro Diseñar propuestas Enmarcar Enmarcar la participación Activa y real De todos Los integrantes De la comunidad Activa Cinco Proponer a las diferentes Autoridades Que sigan los lineamientos De participación Establecidos En las leyes Y reglamentos Educativos Y por último La conclusión Por medio De todas esas estrategias Se pueden crear Diferentes espacios De participación Correctos Para que así Se logre Una integración Adecuada Y democrática De todos los Actores educativos Bien Así es como se hace La actividad Número tres Vamos con la última La actividad Número cuatro Las obras De diferentes artistas Que guardan relación Con educación cultural Y artística Bien ¿Qué es primero Lo que tienes que hacer? Crea Con los símbolos De la semana tres Si no has hecho La semana tres Ve Mis videos En el cual Te expliqué Cómo hacer Esa actividad Una obra Que represente Afectos sociales Científicos Y culturales En el contexto Evolutivo Realiza tu trabajo En cartulina Cartón O el soporte Que tengas disponible En casa Ponle color Y sé muy creativo Aquí Ya Luego La dos Escribe en tu cuaderno El significado Del color Las formas Personas Etcétera Se debe ser muy claro En lo que escribe Por ejemplo Si los pintas Tu obra De color rojo Tienes que escribir ¿Por qué le escribiste El color rojo? Por ejemplo Le escribí color rojo Porque Representa el valor Que deben tener Las personas En la sociedad Por ejemplo Si tus formas son Circulares Tienes que escribir Por qué le escribiste Las formas circulares Por ejemplo Puede ser Representé Las formas circulares Porque el círculo Representa algo cíclico En el cual Todos volvemos A nuestro punto De partida Tarde o temprano Y por último Ubica en tu lugar visible Tu obra artística Bien Este trabajo Es súper fácil Y súper entretenido Solo tienen que Dibujar Queridos jóvenes Usen su creatividad E ingenio Como siempre yo les digo Por último tenemos Las actividades De compromiso Alta evaluación Diario personal Y las actividades Del buen uso El tiempo libre Que lo encontrarás Como siempre En la guía Hey queridos amigos Y amigas Esas son todas Las actividades Por este proyecto Número 2 No olviden De suscribirse Y seguirme En todas mis redes sociales Si quieren ver Cómo hacer El proyecto Número 2 Recuerden Que aquí En el canal El profesor de toda la vida Es el único sitio En el cual Les enseñamos Cómo tienen que realizar Las guías En todo el territorio Ecuatoriano Cómo tenemos Cómo tenemos Cómo tenemos Gracias.